Y es así, como decía Mónica Tesone, hay que tener en cuenta esas precauciones como padres para que nuestros hijos puedan dormir con nosotros. Y en algún momento hemos hablado de la sexualidad, con Mónica que vamos a ver en los próximos programas donde habla, claro, duermen en tu casa, no tenés más sexo, qué pasa con la pareja. Yo creo que cuando uno tiene chicos y sobre todo cuando son muy chiquitos, ya el sexo no llega a la noche porque uno termina cansado. Y hablo de termina tanto el hombre como la mujer. Hay otros momentos, hay otros momentos, vuelvo a repetir la palabra, donde te podés encontrar con tu marido y no necesariamente cuando vamos a dormir todos. Es decir, la pareja se va renovando. De hecho, probar en otros horarios viene bien también para la pareja. Así que ese es otro de los temas que abarca el colecho y que es la preocupación de muchos. Y cuando hablamos de dormir con ellos, no necesariamente tiene que ser en la propia cama. Si es en la propia cama hay que tomar las precauciones que recién decía Mónica, que yo acá creo que me hice un apunte, que el colchón no sea blando, que esté apoyado la pared, no que haya un espacio entre el colchón y la pared porque ahí se puede caer el bebé, que no hayan almohadas sueltas, que los padres no estén drogados ni tomen estupefacientes ni nada que pueda producirle somnolencia. Esos son temas a tener en cuenta si duermen en tu misma cama. Pero ahora hay tantas cunas, tantas formas de tenerlos cerquita de la cama, pegada a tu cama, que también es parte del colecho, que estén pegados, que estén cerca. De hecho, una mamá que amamanta, nos sirve muchísimo que nuestros bebés duerman con nosotros. ¿Por qué? Porque lo tenés ahí a mano. Apenas escuchás el llanto o sabés que se está moviendo, lo ponés enseguida al pecho y no te tenés que despabilar y seguís durmiendo tranquilamente. Así que vale la pena. Y evitar la muerte súbita que tanto preocupa a muchos, este es un dato muy importante. De hecho, y una vez un pediatra me enseñó, vos date cuenta que un bebé amamantado a pecho, vos lo dejás, lo sacás de tu pecho y lo ponés en su cunita o al lado tuyo y continúa haciendo el movimiento así, como que se hubiera succionando. Y ese movimiento lo tiene grabado en el cerebro y continúa respirando. Por eso es un tema muy importante. Pero bueno, después del colecho vamos a ir a un ratito para los chicos. ¿Por qué se hunden los barcos? Esa es la pregunta que una persona que se ve que le gustan los dibujitos animados editó en varias secuencias estos videos educativos. Él es Luis Alberto Morivivar y que yo rescaté para que podamos compartir con todos ustedes. ¿Por qué se hunden los barcos? ¿Por qué los barcos se hunden? Porque los objetos pueden flotar cuando son más livianos que el agua que cabe en ellos. o que ocupa el mismo espacio de ellos. De esta manera es más grande la fuerza que hace el agua que la que puede hacer el barco sobre el agua.